Un amor expira mientras otro nos da vida. El coxis, el hueso dulce y el tambor mueven al esqueleto al ritmo que el ciberespacio obliga. Nobleza obliga. Devólveme el corazón que te preste en la otra vida. Se mueven locamente por Instagram mis latidos. Me da un like el beso tuyo, mientras mis labios suspiran prendidos de la pantalla a lo que queda de esta vida. La vida es bella, aunque parezca que en cuarentena todo pasa más lento. El zoom deja huellas. El zoom deja huellas. Si salimos de estos acuerdos, seré Robin Hood, Batman. Seré humanoide, avatar o cuerpo luz que se mueve de quinta dimensión a tu casa, en la esquina más top de la plaza. Si encerramos esto afuera, volveré y seré millones, con reuniones de no más de diez, con barbijo y sin presiones. De amares sin restricciones, casa adentro y con balcones, vía zoom o vía mail, a dos metros de distancia o en el living de tu casa. Con bloqueo sin bloqueo, cuerpo a cuerpo o celo a celo, cambio y fuera o cambio y vuelvo. Amame online, amame online, amame, hasta que la vida vuelva a ser real. Amame online, amame online, amame, hasta que la vida vuelva a ser real. Amame online, amame online, amame online, amame, hasta que la vida vuelva a ser real. Amame online, amame online, amame. Amame online, 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 am Se cayó el internet mientras yo estaba arriba abajo al centro y adentro te espero en el próximo evento o si no por a streaming nos vemos te mandé por el viejo correo los besos sin culpa y el cartero me dijo yo no trabajo por el reseteo mándelo online que hay saqueos me quedó en el seno la poesía que me había reenviado tu tía con la cuenta y la boleta de los besos que te debía por home banking también me descontaron los suspiros e intentos fallidos las caricias y las palabras y lo que quedó sin envío sin envío hasta que el amor vuelva a ser real amame un like amame un like amame un like hasta que la vida vuelva a ser real Amame un like, amame un like, amame Amame un like, amame un like, amame Hasta que el amor vuelva a ser real Amame un like, amame un like, amame